Música Música Muchas gracias Bienvenido Lali Bienvenido Lali Vamos para casa Música 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 ah ah y ahora y no 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 y lo que pasa es que estamos tomando foto con todos ustedes pero me dice que la policía llega a las 9 entonces ya nos quedan como 20 minutos de música pero que vamos hoy aquí no nos tomamos una foto con todos así que ahorita acabando por favor nos ponemos en la orilla y obviamente nos podemos hacer la foto bienvenidos a todos como se le está pasando quien está tomando que está tomando vamos vamos muchas gracias muchas gracias para todos los marihuanos y 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